Tierra Morena, Cierrito lindo, viene bajando Un barrio de los dedos, Cierrito rindo, dejo con rato de la cruz Tierra Morena, Cierrito rindo, viene bajando Un barrio de los dedos, Cierrito rindo, dejo con rato de la cruz Ay, 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 canta y no llores Tierra Morena, Cierrito rindo, viene bajando Un barrio de los dedos, Cierrito rindo, dejo con rato de la cruz Tierra Morena, Cierrito rindo, dejo con rato de la cruz Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te vas a hablar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Y mi palabra es la ley Con tu trono y reina Y nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó mi destino Era rodar y rodar 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 Con tu trono y rodar Rodar y rodar Gracias.